El pasado día 10 de este mes pudimos ver cómo la cotización de Bank Inter conseguía sujetarse en las inmediaciones del soporte que le ofrece la media de 200 sesiones. Tras una buena figura de precios en estos niveles, el valor inició un importante tramo alcista que le ha llevado a superar la resistencia de los 6,20 euros. Esto sin duda es una señal que nos muestra la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las subidas. Todo parece indicarnos que veremos la continuación de las subidas hasta los máximos anuales de comienzos del mes de abril que presentan los 6,47 euros. Según se acerque a este nivel de precios, aumentarán las posibilidades para que veamos un alto en el camino. No obstante, las perspectivas técnicas son muy buenas. Cualquier corrección la deberíamos aprovechar.